de agua caliente el agua está en el río está buena en el río está así empezamos esta visita en el río está 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 Si todos vamos a cubrebocas, para poder acceder. Ahí vamos gente, suscríbanse para más contenido. Si que creen, hemos llegado, hemos llegado hasta el último escalón. Así es, miren, unos panas derrotados. Ahí, que según los amigos ya que derrotados de la batalla. Otros cansados, otros no. Prácticamente ahí ya estábamos gente. Hasta acá. Miren. Allá hay otro amigo, medio muerto. Hay más gente. Vayamos. Adiós. 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 ¿Qué hace tu chamarra aquí? Me robaron mi chamarra. Así es, miren. Llegamos, llegamos al punto. Llegamos. Así se ve. Hay que esperar. Épico. Y qué vista, miren. Qué vista. A unos derrotados, a otros no, vean. Vean. Ni derrotados. A otros. Otros están aguardando energía. Vayamos a subir. Ya llegamos. Qué grande. Qué hermosa está. Costó mucho para subir. Sí, mamá. Mala cosa. Aquí está. Sí, pero no hay que abrir. Hay que respetar las indicaciones que nos dijeron. Hay que respetar las indicaciones que nos dijeron. No, no, no. No. No, 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 no. Sí, baby. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Gracias.